Las mujeres, tú, ¿qué coche tienes? La Oli. ¿Tú y yo? ¿Qué Oli es? La Oli. Ah, la Oli. Pero te has callado dinero, para que nos imaginásemos una 8, ¿verdad? Se ha quedado así, hasta que se ha quedado así. Y porque no hay A0 y medio. Lo habrías metido en un paquetito y lo convierdes en un guía. ¿No querías para trabajar? Sí. ¿De la empresa? Sí. ¿En qué trabajas? De autoscuela. ¿En el cartel arriba? Es que si no es tuyo. ¿Cómo se llama autoscuela? A.B. A.B. ¿Aprende bien? ¿Has hecho un chau en la cabeza? ¿En el paro? Sí. Porque has trabajado de antes, ¿de qué? De una cosa que tú sabes, en verdad. De una cosa que yo sé. Que sé yo, solo yo. No, solo tú. Solo tú, bueno, y las de Cuenca también. ¿Por qué? Aquí no hay secretos. ¿Secretos? Aquí no hay secretos. Y tú debes tener guardados que flipas de secretos. ¿Habéis venido los cuatro con tu mujer? Sí. Tú eres la mujer. Tú tienes un secreto a lo mejor. Mucho. Aquí no hay secretos. Y ahora ella va a decir de qué nos conocemos. De lo que sea. Lo va a decir. A lo mejor me la he follado. No me acuerdo. Un secreto que no sepa tu mujer y que pueda joderte la vida. Que conozco a la de Cuenca. ¿Enfermeras? ¿Enfermeras las cinco? Sí, no pasa nada. No te ha insultado. Te ha dicho tu cargo. Por eso has dicho sanitarias. Porque ahí engloba todo. Puede ser hasta médica. Fíjate. ¿Lo dices tú que eres cirujana? Claro, que quede bien por encima. Tú por encima de ellas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tú eres del Marañón, la cirujana? No, de Burgos. Pues una cirujana de Burgos equivale a un auxiliar del Marañón. Tú eres la hermana de él. El guapo. ¿Y si eres el guapo, tú? ¿La guapa? No, no, no. Aquí hay envidia. Ahí hay el hermano. ¿Estás con tu novia? Sí. Que está ahí, ¿verdad? Porque eres el guapo. ¿Tú con quién estás? Con tu madre. Y no pasa nada. No te va a querer nadie. Más que tu madre no te va a querer nadie. Sí, pero este se pega a unas lladas que flipan. Hay gente que me ha escrito que nunca salió de sus pueblos, de sus ciudades. Ese es el de las juntas. ¡Caya, coño! Pero si no me ha ir dejado ni a acabar la frase. ¿De dónde vienes tú? Gelbes. A Madrid no he venido. ¿A Madrid no? Es la primera vez. ¿A Madrid? ¿Pero esta quién es? ¿Quién cojones? Es la concejala de cultura del pueblo que ya se ha acabado. Es mi mamá de acogida. ¿Estabas en la calle, durmiendo o cómo fue? No, vivía en Sevilla y me ofreció irme a Barcelona y me fui. ¿A qué edad? Hace cuatro meses. ¿Cuántos tienes? 25. 25, hijo de fe. 25. Y estás buscando madres de agogía. Ponte a currar, cabrón. Ponte a currar. Estos están morenitos de allí, de La Palma, porque les ha dado el sol. Soy saharaui. Ah, eres saharaui. Ah, perfecto. Saharaui. ¿Tu novio? No. Mi compañero. ¿Tu compañero? ¿Su jefe? Ah. Pues aquí hay un malentendido, porque... Sí, arréglate la chaquetita. Arréglate la chaquetita. ¿De qué jefe? Soy médico y enfermero. Aquí hay unas jerarquías. Ya lo sabéis, ¿verdad? Eso es. Un médico saharaui equivale a una enfermera en La Palma. Eso es lo que hay ahí. Es que no sé si veis los vídeos. Parece que os lo tengo que volver a recordar. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? Médico de prisión. Por cierto, mira. Voy a regalar una cosa que hacen los chicos. Esto es muy bonito, o sea. Los niños, esto lo hacen en el taller. Los niños... Nuestro paciente. Los niños penitenciarios, o sea. Niños muy jodidos, o sea, que han hecho cosas jodidas. No, no. Hombre, están en la cárcel. Ya, pero circunstancia. No ha sido de copiar en un examen. No, pero yo no puedo decir eso. Yo sí estoy allí para ayudarles. No, pero la verdad... Pero son buenísimos. Mira la maravilla que hacen. Y la hacen en 10 minutos, ¿eh? ¿En 10 minutos? Hombre, matan a un tío en 3. O sea, en 18 minutos. De los chicos de La Palma. Maravilloso. Los chicos de La Palma en rehabilitación están, ¿no? Eso es. Porque han hecho cosas... Bueno, por la sociedad mal vista. Pero habría que estudiarlo, ¿sabes? ¿Por qué te ha costado tanto? De lo que tienen en la tabla. ¿Y de dónde vienes tú? Yo vivo aquí. Aquí. Es el fantasma del teatro. Tus conexiones neuronales van despacio. Está como... ¿Eh? ¿Te parece? Una entrada triunfal. Una entrada triunfal. Se lo juro que a mí no te va. Y tú en el día a día no necesitas prisa, ¿no? ¿No? ¿En tu trabajo? ¿Eres? Funcionario. Funcionario. Y vas ahí y ya saldrán las cosas en su momento, ¿verdad? En ventanilla. ¿Eh? Policía. Todo lo que reclaudas, pues te lo fumas. ¿Sabes? ¿Tú has venido con tu marido? No. Es mi primo. Es tu primo. ¿Dónde está? ¿Qué eres tú? Nos estábamos conociendo. Es que no me dejáis seguir. A ver, vamos, a ver, vamos. ¿Os estáis conociendo desde hace mucho? Trece días. No puedes decir trece días o por ahí cuando dices trece días, ¿sabes? Porque eso es de ser un poco psicópata, ¿sabes? ¿Por qué no han follado? Por eso lleva la cuenta el hijo de puta. Y llegáis al calendario, levanta y hace... Me cago en la... Otro día más. Y van trece, ¿eh? Yendo a shows, ¿eh? Ahí está. Os ha costado cruzar el escenario, ¿verdad? ¿Eh? Que ni va como cocido el cajabes, ¿eh? O sea, ¿has hecho deporte hoy o algo o qué? Para andar así, niño. O sea, ¿te has tirado haciendo sentadillas toda la tarde o qué has hecho? He hecho pecho. Pecho y tríceps. Y eso te hace andar así con las piernas, ¿verdad? Cuando hagas pierna... ¡No! 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 Gracias.